También el zurdo Sánchez, va Celis. ¡Celi! ¡Golazo! ¡Gol! De gimnasia repite Celis. Ahora el tiro libre a los 30 del segundo tiempo en San Martín. Gimnasia 2, Chacarita 0. Celis, el apellido del gol. La gente de Chacarita no tiene fuerza ni para quejarse, ni para protestar. ¿Vio lo que yo decía? Un tiro libre, una mano que el árbitro pudo no haber cobrado. Para mí no fue. Una floja reacción de Jardí.